Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la Tertulia Treiki. No, no, espera, no, no, no es la Tertulia Treiki. Es simplemente un anuncio para deciros, por si os habéis despistado, que Star Trek Discovery ha desaparecido del catálogo de Netflix. Recordar que estaban las tres temporadas distribuidas por Netflix a nivel mundial. En Estados Unidos se veía en una plataforma exclusiva del contenido de Star Trek y que ahora, con el lanzamiento de Paramount+, todo ese contenido pasa a Paramount+, en Estados Unidos. A nivel internacional, Paramount y Universal se van a fusionar y van a crear una plataforma que se llama Skys of Time. Ahí tendremos todo el contenido tanto de Paramount como de Universal. Y claro, todo lo de Star Trek va a ir allí. ¿Y qué ha ocurrido con Star Trek Discovery? Si no lo sabéis, pues es eso que al parecer Paramount le ha dicho a Netflix cuánto dinero quieres por quitar el Star Trek Discovery de vuestro catálogo. O sea, para que dejéis de distribuir Star Trek Discovery al nivel internacional porque quiere Paramount distribuirlo en su plataforma de Skys of Time. Entonces, eso ha sido toda una cuestión económica. No ha sido porque realmente Netflix se quisiera deshacer de Star Trek Discovery, sino que Paramount le ha puesto un fajo de dinero, pasta y, oh Dios mío, qué calvario, ¿qué íbamos a hacer nosotros sin Star Trek Discovery? Pues eso es lo que ha pasado. La verdad es que se ve que la ha traído sin cuidado, no han negociado y prácticamente a última hora pues hemos sabido que Star Trek Discovery salía. O sea, no, ni siquiera se mantenían las tres temporadas que ha distribuido Netflix y la cuarta temporada se ve exclusivamente en Skys of Time. No, todo ha desaparecido. Así que al parecer Skys of Time vendrá a principio de año aquí a Europa, así que tendremos que esperar. Y bueno, y esto también lo hago básicamente para deciros que teníamos pensado hacer los reviews de la cuarta temporada de Star Trek Discovery pero al no estar oficialmente en España no vamos a hacer nada. En su lugar lo que vamos a ofrecer es algún especial. ¿Vale? Todavía estamos viendo qué hacer. Tenemos aquí cositas pensadas, planeadas ya desde hace mucho tiempo que están en cartera. Entonces, alguno de estos especiales aparecerá en las próximas fechas por aquí. Intentaremos uno o dos antes de final de año. A partir de enero, veremos. O sea, lo que sí que está confirmado es que Picard y Star Trek Lower Decks van a seguir en Amazon Prime Video. Así que de momento, no recuerdo la fecha, pero sé que a mediados o finales de enero, Picard empieza en Amazon Prime Video. Así que eso tendremos cobertura. Y el Star Trek Discovery, pues según cómo venga y cuándo venga, veremos qué hacemos. ¿Vale? Vosotros también decirnos si queréis o no queréis que hagamos algo. Ya veremos. Nada más. Recomendaros que escuchéis lo que tenemos ya aquí de Tertulia Trekkie en nuestro feed de podcast. ¿Vale? Eso también lo estoy haciendo en vídeo para el canal de YouTube de producciones esquizoides, por si os queréis dar una vueltecita por ahí. Y ya está. Y de paso, dejadme que aproveche y os recomiende escuchar el último Sunset Boulevard. Bueno, en realidad todos. Todos los Sunset Boulevard. Hicimos un octubre, un especial sobre Fernando Fernández Gómez. Pero es que he inventado en este último programa, en el 435, a Octavio López y ha estado hablando de todos los libros que ha escrito hasta la fecha sobre Cazafantasmas, Critters, La Noche de Halloween, Estoy Vivo y hasta el más calentito que tiene ahora que es el monstruo del armario. ¿Vale? Que va a salir publicado en muy poquitas fechas. Entonces, seguramente os interese. O sea, seguramente os mole porque son pelis que a todos nos gustan. Entonces, pasaros por el feed de Sunset Boulevard, ya de paso, y le echáis una escucha. O también lo tenéis en el canal de YouTube de producciones esquizoides. Nada más. Pues estar pendiente, ya os digo. Tanto en formato podcast como en YouTube o en el Twitch de producciones esquizoides iremos subiendo especiales de Tertulia Trekkie, que ¿cuál será? Ya veremos. Así que, de momento, nos quedamos sin Star Trek Discovery. Y bueno, todos lo lamentamos mucho. Larga vida y prosperidad a todos. Adiós.